para el año que viene. Bueno, el deporte olímpico, para mí es el deporte que más debe promover el Estado, quiero ser franco, para mí el Estado no está para promover el fútbol, que es un deporte profesional, muy bien pago y que tiene muchos sponsors, está para promover ese deporte, es el deporte casi individual, que con mucho esfuerzo hacen grandes deportistas, casi en soledad, con mucho esfuerzo y sin mucho apoyo económico. Por lo tanto, para nosotros es una preocupación que el deporte olímpico no se caiga, definitivamente es una preocupación. Y por eso, con Matías, de la Universidad de Salud, hemos hecho los protocolos para que vuelvan a entrenar, con el propósito de que al final los Juegos se disputan, nosotros mandemos a la gente, a nuestros representantes, en las mejores condiciones. El deporte olímpico necesita el apoyo del Estado y el deporte debe acompañar al deporte olímpico. El deporte olímpico nos ha dado grandes satisfacciones. Muchas veces son disciplinas menos populares, pero que demuestran, son modelos de conducta para una sociedad, son deportistas que con mucho esfuerzo, a veces casi en soledad, dedican su vida a un deporte y el mayor reconocimiento es la medalla colgada del cuello. Así que nosotros al deporte olímpico, yo particularmente creo que es el deporte por excelencia que le está dando. Gracias.